¿Qué tal? Hola. ¿Alguna opinión sobre cómo está saliendo la fotografía? Este... Pues creo que es un proyecto muy interesante porque tiene como muchas variedades de condiciones de luz y de lenguaje cinematográfico sobre todo porque es acción, es drama, tiene un poco de alta tecnología. Entonces eso siempre es como muy interesante como fotógrafo porque tienes como muchas variantes en la imagen y en la calidad de imagen. Amén de que hay actores muy guapos y muy guapas y eso pues siempre se agradece. ¿Y los exteriores con estas cámaras? ¿Cómo han funcionado las cámaras? O sea, porque veo que tienen poca luz en cierta forma, ¿no? Digo... Sí, estas cámaras técnicamente o tecnológicamente están diseñadas a prueba de tontos, ¿no? Entonces, este... Pues tienes mucho rango en las altas luces y en las bajas luces. Entonces eso te permite pues iluminar poco o con poca luz, que es más bien como mi estilo. No puedo hablar por todos los colegas. Pero pues sí, sí te permite usar luminarias muy pequeñas o pocas luminarias para lograr el... Pues el resultado deseado, ¿no? Estas cámaras están... Son increíbles. Es de la más alta tecnología y pues usarlas como para el bien de... En este caso de la teniente. ¿Y los lentes que está en la óptica? ¿Son igual a Río o son a...? No, la óptica es Carl Zeiss. Es ultra prime. Es la serie ultra prime. Este... Y de la serie de la Alexa, eh... Sacaron unos zooms que son marca Lura. Igual de Carl Zeiss y de Fujimon. Y pues bueno, eso es como la óptica que estamos utilizando. Sobre todo, bueno, para la acción siempre es como más lucidor utilizar teleobjetivos. O sea, lentes, no sé, 85, 135 o utilizar los zooms en su distancia focal más cerrada. Entonces eso ayuda como para que la acción se vea como más vertiginosa. Entonces eso es un poco lo que hemos utilizado. Y en las partes que son más dramáticas o... Pues sí, dramáticas, por así decirlo. Utilizamos un poco más la gama de los lentes normales o angulares, ¿no? Un poco para variar el lenguaje cinematográfico que a fin de cuentas es lo que se trata de hacer con estas cámaras, con estos lentes y con este sistema de rodaje. O sea, hacer televisión pero con una mayor calidad. ¿Y vos venís del cine o televisión o ambas cosas? Pues yo estudié la carrera de cine en la UNAM, soy egresado del CUEC y pues mi formación se ha dado sobre todo en documental, en cine y en documental y pues ahora pues hacer series de televisión. No es mi primera serie de televisión, ya he realizado unas dos previamente. ¿Igual con Azteca? ¿Drenaje? No, con Televisa, los simuladores y una serie que se llamó Hermanos y Detectives. Esta es mi primera participación con Azteca. ¿Y siempre como DP? Siempre como DP. Sí, sí, sí. ¡Wow! O sea, que eres famoso porque los simuladores fueron muy buenas, ¿no? Este, sí. No estuve todo el proyecto, pero sí fui parte de... ¿Y hermano y detective? O sea, súper, ¿no? Pues sí, me considero una persona muy afortunada. Y pues aprovechar esa experiencia ahora en este proyecto y seguir aprendiendo para futuras... ¿Y la teniente qué crees tú que le aporta a la televisión mexicana? Creo que la teniente aporta ese cómo hacer las cosas en un país que presupondríamos no tiene estas capacidades tecnológicas y técnicas para lograr una serie de acción de este tipo, ¿no? Es un despliegue técnico y de personal muy avanzado, ¿no? Que creo que va a valer la pena. ¿Cine, Jerónimo? Cine, pues sí. Este año estreno dos películas como El Fotógrafo. ¿Cuál es? Se llama Contratiempo una y la otra todo el mundo tiene a alguien menos yo, que tienen la primicia de saber que esto no sé cuándo salga, pero saldrá después, de que hace rato me avisaron que gané Mejor Fotografía en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Entonces tienen la primicia.